Momentos de tensión entre policías y taxistas en la castellana. Los agentes han intervenido para que los manifestantes retiren sus vehículos de una de las principales arterias de la capital. Los taxis que cumplen ya una semana de huelga han trasladado hasta allí su acampada, en protesta por la regulación de los vehículos de transporte con conductor como Uber o Cabify. La policía también ha empleado grúas para retirar los coches que dificultan el tráfico de Madrid. La circulación es posible en la zona por los carriles laterales. Desde la delegación de gobierno en Madrid han garantizado la movilidad y los derechos de los ciudadanos y han avisado a los taxistas que el legítimo derecho a huelga no incluye el colapso de la ciudad. La intención de los manifestantes es colapsar Madrid ante la llegada de miles de compañeros de otras regiones. Junto a ellos esperan continuar su concentración este lunes en la castellana y realizar después una marcha hasta la sede del Partido Popular e ir por la tarde a la Puerta del Sol.